Bueno que más muchachos espero estén excelentemente el día de hoy Como bien pudieron ver en el título Este video es muy especial para mi Pues digamos que voy a pasar por una transformación De tres diferentes looks Ahora mismo los saludo a mi yo del pasado Hoy es 4 de marzo Día que me voy a tomar las fotos y me voy a grabar con el pelo largo O sea hasta, lo tengo como hasta los hombros Entonces bueno, la idea es tomar unas buenas fotos Ya les indico quien me va a tomar estas fotos Y la idea es que ustedes puedan ver el cambio que una persona tiene Entre el cabello largo, entre unas buenas trenzas Y el cabello corto, peluqueado Entonces ya nos vemos Ah bueno muchachos, tiene que dar una pirueta Bueno muchachos, estamos aquí con Lisca Él es el que nos va a colaborar Él es fotógrafo, bueno aquí les dejo el Instagram Hace muy buen trabajo, entonces ¿Cuál es la idea de Lisca? Pues la idea es hacer fotos Donde resalte Gracias, gracias Donde resalte pues principalmente pues el cabello Eso es como lo fundamental aquí El día de hoy sí Ah bueno Santiago también nos va a acompañar un rato Bueno muchachos, ¿cómo estás? Pues lo único malo es que yo no sé posar Entonces pues eso es como lo más difícil Porque esas fotos se podrían sacar fácilmente en 10 minutos Con una persona que tiene idea, ¿no? Pero no, la verdad es que no Entonces Lisca no va a intentar ahí hacer maravillas Ya, ya no vemos Miren, ya se robó el protagonismo Estaba modelo Bueno muchachos y ahora sí Ya quedaron las fotos del primer día Del primer look, hoy 4 de marzo Entonces gracias Lisca Le quedaron muy chéveres esas fotos Gracias Santi por Por no hacer nada Y bueno muchachos Entonces yo les dejo las fotos de hoy Y nos veríamos La próxima semana estaríamos más o menos por el 10-12 Con las trenzas Despida y Buenas Estas son las fotos Que más muchachos Para ustedes solo pasaron unos pocos segundos Y bueno Bueno muchachos Y la idea es tomar unas fotitos ya con este look Creo que me veo bien Ahí ya les dejo a la muchacha que me colaboró Gracias Estefany Hoy me está acompañando una muchacha que es afrodescendiente Saludes ahí Gracias por hacerme las trenzas negrita Muchas gracias Gracias igual Y bueno la idea es hacer unas fotos Bien chéveres Estamos de nuevo con Santiago Que no tiene trabajo Muy bien Santiago Buenas tardes Bacana Estamos aquí con unos muchachos raperos Saluda ahí Perry Y con Casper Que nos va a colaborar con las fotos del día de hoy Sígame en arroa Uy Uy como Eso vale weón Eso vale en plata Sígame Sígame Bueno muchachos Enseño Bueno muchachos Y Casper La idea es que nos colabore Tomando unas buenas fotos Como las anteriores La idea es comparar Por ahora estos dos looks Entonces ya Vamos a ver que nos sale Pasará otra semana Y ya me verán peluqueado Para ustedes van a ser unos Pocos segundos Entonces ya nos vemos Vamos a ver como nos va Por ahora Suscríbanse Ni todo lo que tienen que hacer Ya nos vemos Listo muchachos ¿Cómo quedaron esas fotos? Ah no no se las he mostrado Ya se las voy a mostrar ahorita En unos segundos Me pareció que tomaron Unas fotos excelentes Gracias Casper Gracias a los muchachos Ya Entonces nos veríamos La próxima semana Por ahora despidámonos Bueno muchachos No le va a dar su Instagram No le va a dar su Instagram ¿Cuál es su Instagram? Pues dígalo ahora No le va a dar su Instagram No le va a dar su Instagram No le va a dar su Instagram Y en el TikTok Y en el TikTok Bueno entonces Casper También hace música Hace rap Hace hip hop Dancehall Dance rap Epa eso es nuevo Eso lo voy a crear yo Exacto Entonces yo veré Y lo siguen Por ahora Estas fueron las fotos Nos vemos en unos pocos segundos Ya con el pelo corto Gracias Bueno muchachos Espero estén bien Este es el tercer look Vamos a verlo Estoy peluqueadito ya En 3, 2, 1 Según yo Quedé bien Quedé pintoso Obviamente este es el primer día Bueno obviamente Hace unos pocos minutos Me acaban de peluquear Entonces estoy mal peinado Bueno pues ese es el peinado Del corte Pero obviamente Yo no me peino así Y ya estoy hablando mucho Vamos a tomar las fotos Del último corte Y espero lo apoyen Espero apoyen este video Porque fue muy trabajado Y en realidad Me gustó mucho Nos vemos muchachos Se suscriben Vamos a llegar a 5 mil suscriptores Pronto yo veré Y ya espero les guste Chao chao Bye Ah bueno Y se me olvidaba decirles Que para el video de hoy El Liscano El primer look Me está colaborando Entonces Entonces vamos a ver Qué dice Liscano Buena Liscano ¿Cómo estamos? Ya puedo aparecer en este video Sí Sí claro Entonces ¿Cuál es la idea de este video? Tomar fotos Muy bien Gracias Hacer fotos Donde resalte Gracias Gracias ¿Qué qué qué? Mande saludos ahí a su mamá A quien quiera Me envío saludos a mis amigos Gracias Porque no me dijo Que tenía que decir algo Y preparado Un discurso A ver A la próxima Eh Liscano Se va a encargar De las fotos de hoy Estas son las fotos Antes De mostrarles las fotos Espero comenten El look favorito Cuál de los tres Me queda mejor Y ya Nos vemos Ahora sí Chao Los veros Los veros Los veros Los veros Los veros humanitarianos El ir spaces ¡Suscríbete al canal!